Me aburrí porque ando con mujeres y a las mujeres les gusta entrar a todas las tiendas que ven Y pues yo aquí nomás, mejor aquí me quedo Amigos pues Marquitos Toys anda de compras con la novia con Itzel Y pues dijo que ya se había aburrido y pues así somos las mujeres que nos gusta comprar Y también aclaró que porque él no está con Vitolías y porque no están juntos Porque las personas le tiran mucho hey Vean el video completo para que Para toda la gente que me pone hey ¿Por qué andas con el chiquete? ¿Por qué andas con Vitolías? Se han pasado borrachos ¿Quién me la ha pasado más tranqui? Por eso ¿Quién no le sabe si te mete a comprar ropa o te mete a cocinar? ¿Se ven bien? No, no me gusta ¿No? Vayan a ver a mi canal de música, acabo de subir un video de Grupo Elta, un corridón Desde el hangar, eso lo dicen Y se van a jalar a verlo Vale, verguense, me está arrugando la frente como perro chato No marcha bien, aquí en la casa Porque andan al 100 las finanzas Así dice el corrido Que acabo de subir de Grupo Elta Delisa y ve a verlo Aquí donde ando, ya me aburrí Porque ando con mujeres Y a las mujeres les gusta entrar a todas las tiendas que ven Y pues yo aquí, nomás Mejor aquí me quedo Chinguito, aquí estás tu chingada madre Vení de a comprar y que venga tu mamá Y quiere todo Está cabrón Ay, no me compraste ni un chicle Verga Ah, ¿verdad? Le compré unas zapatillas Una bolsa Mientes En un ratito me arrancó 6 mil dólares Mientes 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 Tornos Mientes 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 ¡Suscríbete! 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 Andan mirando una cuenta aquí de Instagram que se anda metiendo en vivo de gente una persona anda diciendo cosas que no soy yo para que se pongan truchas un poco quemado para no se pasen delante no la ha visto ¡Suscríbete!